En tan solo segundos aquí en Telemundo Primera Edición, mire lo que tiene en pantalla. No, no, eso no lo causó un cohete ruso en Ucrania. Eso fue más cerca, cuando un conductor aquí en Laredo impactó su camioneta contra una tienda de conveniencia y todo supuestamente porque no podía comprar cerveza. El resto de la historia en menos de 15 segundos. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo Primera Edición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telemundo Primera Edición. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Mire lo que está aquí atrás. Un hombre fue arrestado luego de que ingresara al interior de esta tienda de conveniencia ubicada en las calles Calton Road y McPherson. Ingresó con su camioneta, o sea, arrasó. Los hechos se registraron a las 1.40 de la madrugada en la tienda ubicada en la intercesión, como les dije, de las calles McPherson y Calton Road. De acuerdo a las autoridades, un sujeto de 33 años se molestó porque las hieleras donde tienen las bebidas alcohólicas estaban con candado. El hombre golpeó en la cabeza con un puño al cajero y después se subió en su camioneta e ingresó hasta el interior de la tienda causando, como puede ver en pantalla, serios destrozos. La policía tuvo que quebrar los vidrios de la camioneta para sacar al sospechoso y también a una persona que lo acompañaba. El sospechoso fue identificado como Abigail Velázquez Domínguez, cuya foto tiene en pantalla, quien recibió cargos por asalto, por conducta delictiva y por asaltar a un oficial de la policía. O sea, no se la va a acabar, no va a tomar bebidas alcohólicas por el resto de su vida. Afortunadamente, nadie resultó lesionado, pero el día de hoy la tienda no pudo recibir clientes debido a que quedó destrozada en gran parte. Y me imagino las pérdidas que ha causado ese tipo que tiene en pantalla. Y la va a pagar. Por otra parte, tres sospechosos recibieron cada uno nueve cargos de tráfico de personas luego de haber sido descubiertos transportando a varios migrantes indocumentados oriundos de México, aquí al norte de Larego. Marisa Rodríguez Limón nos habla sobre este caso y también sobre la situación en el condado de Huevec, con este tipo de incidentes. Luego del incidente ayer por la calle Shiloh, donde nueve indocumentados salieron de un vehículo que detuvo el Departamento de Seguridad Pública de Texas, surge nueva información sobre el origen de los migrantes. El sargento Erick Estrada del Departamento de Seguridad Pública de Texas dice que aunque muchos inmigrantes vienen en busca de una mejor vida, no todos tienen las mismas intenciones. Todos eran de nacionalidad de México y vimos por investigación que dos de los inmigrantes que estaban en ese grupo ya han tratado de entrar aquí a Estados Unidos. entre estas dos semanas que pasaron, ya han tratado de entrar aquí ilegalmente. Tenían historia criminal y excesiva. Son tres los sospechosos de este incidente por haber traficado a las personas. Tratamos de trabajar con otras agencias policíacas y por ejemplo también con U.S. Border Patrol para tratar de detener el tráfico de personas en el río y detenerlo ahí. Desafortunadamente en veces el conductor que está haciendo tráfico de personas alcanza a recoger a la gente y tenemos situaciones por ejemplo como el que sucedió ayer. Casi a diario las autoridades se enfrentan a situaciones como estas y cuando hay una persecución se le pide a la comunidad que tengan mucha precaución. Si ves que anda un chase en progreso, si ya se inició y si lo ves de lejos o lo oyes, háganse para un lado. Es lo más importante que pueden haber. Aunque vengan lejos retirados, pero lo ves así en el espejo de atrás, háganse para el lado. El comisionado González dice que estos incidentes ocurren por diversos sectores de la ciudad y el condado. Marisa Rodríguez Limón, Primera Edición O sea, hemos llegado a un punto en esta ciudad con la crisis no solo de fentanilos sino también del tráfico de humanos que ya mejor no salga a la calle. Porque si salgan a la calle con la familia en buen plan a pasar un buen rato y oye un estruendo de sirenas, ruido de sirenas, póngase a un ladito porque están persiguiendo a traficantes de humanos y usted podría estar en medio de la vida, le dan un trancazo y acaban con su familia y a ver quién paga. Es un estado de sitio tácito el que tenemos aquí en Laredo. Gracias a los traficantes de humanos. Y con las votaciones adelantadas en pleno apogeo, los diversos sitios para votar a donde acuden simpatizantes de los diferentes candidatos se han estado llenando poco a poco. De acuerdo a la policía de Laredo, anoche justo frente a la casilla del departamento de bomberos de la calle Delmar Boulevard se registró un incidente donde una simpatizante fue golpeada con uno de los espejos de un vehículo que transitaba por esa área. Según la información de las autoridades, afortunadamente fue atendida de inmediato y solo fue un golpe el que recibió. El investigador Joe Baeza de la policía de Laredo dice que recomiendan a las personas que están apoyando a candidatos que por favor tengan mucho cuidado y al cruzar las calles deben hacerlo por las esquinas y no acercarse en las banquetas hacia los vehículos que pasan. Pero a las 5 le tendremos más información sobre estas recomendaciones. Y es momento de hacer un acto en el camino, pero no le cambie porque más adelante en la entrevista de la tarde hablaremos con la señora Rosy Güellar, candidata demócrata a representante estatal por el Distrito 80 cerca de los tópicos más importantes de su plataforma de campaña. La entrevista en vivo en un par de minutos. No se la puede perder.